Hola a todos yo soy Tami y bienvenidos un día más a mi canal que comemos hoy hoy lo primero que vamos a hacer es rallar un puerro que ya tendremos limpio una vez rallado vamos con las gampas langostinos gambones lo que queráis los vamos a trocear esto va un poco a vuestro gusto a mí al menos me gustan grandecitos para luego notarlo pero si lo queréis picadito picadito pues como queráis en una sartén pondremos chorritos de aceite de oliva no mucho ponemos nuestro langostino gamba o gambón un poquito de sal y pimienta una vez esté prácticamente hecha le ponemos el puerro el puerro lo pongo después de la gamba o langostino porque lo queremos ligeramente salteado no queremos que se nos haga demasiado que quede al dente le ponemos su pellequito de sal correspondiente y ya sabéis que todas las cantidades exactas las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info lo dejamos dos minutos a fuego máximo bueno ahora no sé si os acordáis de este aceite que hicimos en la brocheta de langostino y viña que ya os dije que no dura un montón de tiempo en el frigorífico de todas maneras la cajita de info dejaré la brocheta langostina para que veáis cómo se hace esta salsita pero es muy fácil un puñado de perejil aceite y ajo le vamos a poner un par de cucharadas y vamos a dejar porque ya sabéis que el ajo está crudo vamos a dejar que se haga un poquito y listo ya vamos a apartar porque ya empieza a oler a poquito hecho eso significa que ya está listo ahora ponemos en un colador de malla fina para que suelte todo el excedente de aceite lo que nos interesa es el sabor porque para la masa que vamos a utilizar no nos viene bien la humedad ahora vamos a coger la primera hojita de masa y la vamos a untar bien con mantequilla esta masa que trabajan las rápidas porque se seca muy rápido así que vamos echando la mantequilla una vez que le echéis mantequilla no os preocupéis que ya no se os va a secar también le podéis echar agua o aceite de oliva ponemos encima segunda lámina y volvemos a hacer lo mismo y volvemos a hacer lo mismo vamos a ponerle 3 una encima de otra y lo mismo mantequilla ahora con un cortapisa o un cuchillo lo que tengáis a mano vamos a cortar la lámina vamos a cortar la lámina en 4 la mitad y la mitad ahora en uno de los cuartos ponemos un par de cucharaditas del relleno cogemos y hacemos un saldito así y así mirad que es fácil y lo bonito que queda ahora cogemos una cuerdecita de esta de brindar la carne o cualquier cosa que nos vaya a salir ardiendo y le hacemos el nudo y ya tenemos nuestro primer paquetito hecho hacemos lo mismo una vez los tenemos ya todos montados le vamos a pasar por encima el pincel igualmente con mantequilla y ahora tenemos dos opciones lo podéis freír en abundante aceite o como yo a celdos al horno o también si tenéis freidora de aire que sería lo suyo pero como yo no tengo pues lo voy a hacer en el horno y van a estar a 180 grados alrededor de 15 minutos pero eso según cada horno cuando lo veáis doraditos y crujientitos es que están listos una vez los sacamos del horno y les quitamos la cuerdecita y están listos para comer podéis usar cualquier salsa que os guste una salsa gris dulce una salsa de soja un aioli y en fin esto vaya totalmente al gusto un saludo